Un pedacito más lenta en plan acústico, ¿no? Un pedacito más lenta en plan acústico, ¿no? Un pedacito más lenta en plan acústico, ¿no? Estoy ganando mal, 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 esto debe ser el infierno, encantado, ¿qué tal? No hay estrellas en el mar, no hay cadáveras ni piedad, no hay estrellas en el mar, solo hay un presente mirado. Un pedacito más lenta en plan acústico, ¿no? Un pedacito más lenta en plan acústico, ¿no? No puedo ver, puedo ver, he quedado ciego por la combustión, no pude, por un tiempo encontrar mi camino. La crepe, la que sé todos me voy a enterrar Si haces miedo, me queda en la balanza Intentaré sostener, desincredo en mi esperanza Duerme bien, saberte, eso no se trata ya de perdonar Siento el calor, estoy ardiendo mal, estoy ardiendo mal Siento el calor, estoy ardiendo mal, estoy ardiendo mal Esto debe ser el infierno, encantado, ¿qué tal? No hay estrellas en el mar, no hay ganas ni piedras No hay estrellas en el mar, no hay ganas ni piedras No hay estrellas en el mar, no hay ganas ni piedras No hay estrellas en el mar, no hay ganas ni piedras Todo hay un presente en el mar, no hay ganas ni piedras Solo hay un presente en el mar Gracias. 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 En una noche cualquiera, una canción llega de luz. Hay un secreto escondido, a la orilla del río canta un luz. Una chica de colores, porque seguro eras tú. Dime dónde se van los gatos, brujas y serpientes, que bailaban de tu habitación. Dime dónde quedó la magia y en la luz. Vamos a quitar el truco y en la luz. Alba de luchelitas que está en cuenta de que es cierto que ha venido hoy aquí. Sabes que en que los tiempos no volverán, pero no te quieras, pero alba de luchelitas que está en cuenta de que es cierto que regreses hoy aquí. Todo lo que le he sentido en estos olvidos, que no sé, alba de luchelitas. No sé, pues no volverán. Alba de luchelitas. No sé, pues no volverán. No sé, pues no volverán. Baby Everything you want You got it Everything you need You got it Anything at all You got it Baby I'm an ancient guy I'm an ancient guy I'm an ancient guy Like the inside What I'm an ancient guy Better than the sailor Better than the sailor sooner than the sailor Than the sailor ¡Gracias!